Ha tenido el doctor, vamos a continuar un acto de indagatoria ahora y ya está yendo el fiscal Maldonado para continuar con el presidente. ¿Dónde es el acto de indagatoria? Acá. ¿Es por el tema de la usurpación del campo verde? La verdad es que yo recién voy a asumir la defensa del doctor Lelio en este expediente, no lo conocía. Pero doctor, usted había dicho que se había dado lugar al avias corpus presentado preventivo con respecto a esto, ¿no? El doctor Ruarte lleva el avias corpus preventivo. ¿De qué está imputado? No conozco, recibo. Pero Zurreta no había aceptado esto, no había... Se estaba tramitando, se estaba tramitando, pero eso lo maneja el doctor Ruarte. Ajá, pero entonces no está detenido. No está detenido. Muy bien, así, las declaraciones del doctor Luis Paz, abogado, defensor del doctor Hugo Huespet. Confirmando la información que dábamos hace algunos minutos que no está detenido. Está en una indagatoria, se tiene que cumplir una indagatoria por el tema del conflicto en Campo Verde. Y tampoco podía precisar mucho con respecto al avias corpus preventivo presentado en su oportunidad porque dijo que ese tema lo maneja el doctor Ariel Ruarte. Continúan ustedes en estudios. Gracias. 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 Gracias.